El baño de abajo está tapado ¿Puedo usar el tuyo? Sí, sí, obvio Ay, gracias, en serio, gracias Muchas gracias, en serio De nada, de nada ¡Mmm! ¡Qué olor a miel! ¿Qué pasa? Nada ¿Quieres un juguete? Bueno, sí ¡Cómprate! ¡Ay, me mandó una foto Juan! ¡Ay, qué lindo! Yo estoy horrenda Me voy a sacar una foto ¡Ay, una buena camisa! ¡Una buena camisa! ¿Dónde hay? ¡Ay, una buena camisa! ¡Listo! ¡Ay, sobre este! ¿Vio, qué pasa? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirame, mirame ¿Qué pasó? Contame Contame, ¿qué pasó? Contame Violeta ¡Belina! ¿Qué pasó? Dale, Violeta, dale La vida es difícil Escuchen todos Hoy tenemos una nueva alumna Es Matilda Wormwood Siéntate ahí con la banda Recuerden cómo da miedo El primer día de escuela Hemos estado viendo las tablas ¿Quién quiere enseñarnos? ¡Yo! Bueno Vamos a hacerlo todos juntos ¿Dos por cuatro? ¡Ocho! ¿Dos por seis? ¡Doce! ¿Dos por nueve? ¡Diez y ocho! ¡Excelente! Han estudiado Pronto podrán hacer cualquier multiplicación Ya sea ¿Dos por siete? ¡Catorce! Muy bien O Trece por trescientos setenta y nueve ¡Cuatro mil novecientos! Veintisiete ¿Cómo Matilda? Creo que eso es Trece por trescientos setenta y nueve Cuatro nueve dos siete ¡No! ¡Yo también estudié matemática, querida! ¿Qué escucha, guacha? Estoy escuchando a Mati Palo Solo me confundas, bebé Y no mucho a lo que dice A mí me dejamos mis cicatrices Y yo no le hice nada Jugaste con mi corazón Te le encanta mi amor ¿Qué? ¿Y si ponemos tini? Sí, dale Dale ¡Dale! Tú te robaste Y yo tengo la manera de comprobarlo Tú no te vas de aquí Hasta que lo devuelvas o lo pagues Yo no me he robado nada Lo discúlpame, señorita Pero yo no acostumbro a coger cosas Y antes pagarlas Tú te robaste Y yo tengo la manera de comprobarlo Tú no te vas de aquí Hasta que lo devuelvas o lo pagues Yo no me he robado nada Lo discúlpame, señorita Pero yo no acostumbro a coger cosas Y antes pagarlas Ay, boluda No hice la tarea Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno Agarra una lapicera Y funciona Dale, boluda Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenías razón Funciona Ay, boluda No hice la tarea Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno Agarra una lapicera Y funciona Dale, boluda Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenías razón Funciona Oye ¿Me das un poquito? ¿Eh? ¿Me das un chocolate? Guacha, rajada acá, boluda ¿Vos sabés cuánto vale Esta caja de chocolate? Yota Anda a comprarte, guacha Anda a comprarte Salí de acá, rajada Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo tuvieron los chocolates Que te compré? Tuvieron rico Tuvieron rico Muchos se preguntarán ¿Qué hay en estas bolsas? Y es que acabo de robar un banco Y bueno No jodas Son regalos De las funciones de mi show Así que vamos a verlos todos Bueno Primero tenemos esto Que es más tierno Encima hay un montón de caramelos Y una notita Ojalá que sigas con tus locuras Y con tu hermosura de siempre Miren esto Literalmente hay un montón Un montón de notas Es increíble Acá una chica Me hizo un diario Me dice todo lo que tengo que poner Acá me regalaron esto Acá un pop-it Miren esto Miren este dibujo ¡Qué lindo! Millones y millones Y millones de cosas Muchísimas gracias a todos Miren, miren Qué hermoso ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Gracias chicos Lo somos un montón Oye ¿Me das un poquito? ¿Eh? ¿Me das un chocolate? Guacha Rajada acá Boluda ¿Vos sabés cuánto vale Esta caja de chocolate? Yota Anda a comprarte Guacha Anda a comprarte Salí de acá Rajada Hola nena ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo tuvieron los chocolates Que te compré? Tuvieron rico Tuvieron rico Che, ¿y hace mucho Andás en una maca? Sí, hace un montón ¿Por? No, porque no se nota Porque yo voy mucho más rápido Arre, yo te gano En la rapidez Sí, mirá Yo también puedo ir re rápido Viste que te dije Sofí Che, ¿y hace mucho Andás en una maca? Sí, hace un montón ¿Por? No, porque no se nota Porque yo voy mucho más rápido Arre, yo te gano En la rapidez Sí, mirá Yo también puedo ir re rápido ¿Viste que te dije? Sofí Hola, sí Marta está muerta ¿Cómo, Marta? ¿Me la hiciste? Ahora voy por ti, Josefina Espera, yo no soy Josefina ¿Qué? No, yo soy Emeralda Josefina mi vecina ¿Cómo? Mirá, ahí la veo Está plantando manihuana Voy por ella entonces Saluda Dale, mítale mecha Vamos más rápido Me K No, no 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 No